Muchos fotogramas perdidos, fotogramas de ilusión, fotogramas de lucha, fotogramas de recuerdos y por qué no decirlo, fotogramas de fantasías futuras que quizás nunca, nunca existan pero que por qué renunciar a ellas Yo he sido un niño de la calle, mis padres trabajaban los dos, tenemos una familia modesta he estado mucho tiempo en la calle, en la escuela, la escuela de la calle y ese era el gran teatro de la vida Esta profesión nuestra es muy estresante Te permite jugar a ser Edwin Robinson, Clark Gable, el Conde Duque de Olivares Creo que el cine tiene esa perdurabilidad, esa permanencia maravillosa que de alguna manera los que hacemos cine, si no hay elementos extraños, es que perdura Yo creo que me dediqué al cine porque soy un ingenio, al cine fantástico todavía con mayor gravedad ¿Recuerdas lo que te decía en el documental extra que hicieron? El placer es a la búsqueda de esas imágenes que no sé dónde están yo tampoco Y bueno, esto es un documento acercándonos un poco a los horrores fascinantes que nos gustan Estas sí que son las imágenes perdidas, les he metido un montón de recuerdos, ¿sabes? Oye, ¿podemos verla? ¿Tenéis un Proyector Super 8? Llegué de puntillas y cuando llegue el momento de marcharse pues mire de puntillas también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!